Proyecto de creación de la unidad integrada para la innovación del sistema agroalimentario de la Patagonia Norte. El Norte Patagónico dispone de una importante dotación de recursos naturales aptos para ampliar y diversificar su cartera de productos, lo que posibilitaría mejorar la inserción nacional e internacional de la región, dinamizando la economía y el empleo. Esto requiere generar capital social y humano y articular las aptitudes ecológicas de las regiones con las ventajas competitivas construidas socialmente en los territorios. La Norte Patagonia requiere de un sistema agroalimentario y agroindustrial más productivo, más diversificado y con una mayor cantidad de productos exportables. Requiere también que se... Gracias. 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 Los principales desafíos. Los principales desafíos son el aumento de la eficiencia en el uso del agua, el fortalecimiento de las cadenas mediante el agregado local de valor, la mejora de los procesos productivos, la asociatividad y la mejora en las estrategias comerciales. Se destaca la incorporación de 25.000 hectáreas al regadío, 15.000 de las cuales utilizan el riego mecanizado y presurizado y 10.000 riego gravitacional. Existen proyectos avanzados para ampliar las áreas irrigadas en aproximadamente 300.000 hectáreas. Una de las consecuencias sociales más severas que actualmente confronta la región en el ámbito agropecuario y agroindustrial es la falta de generación de empleo, con sus implicaciones en el bienestar de la población. Esta generación de empleo se vincula con la competitividad productiva y la capacidad para agregar valor localmente. La puesta en funcionamiento de la unidad integrada es una respuesta a los cambios ocurridos durante los últimos 15 años en el sistema agroalimentario de la Patagonia Norte, donde se han verificado importantes modificaciones en el entorno productivo. Se propone una nueva institucionalidad que integra, articula y potencia el accionar de instituciones académicas y de investigación, con tecnologías y promoción del desarrollo y se impulsan nuevos mecanismos de colaboración con productores, empresas y gobierno. Gracias por ver el video. Gracias.